Si bien es cierto, pareciera que estamos en una recta final, Dios tiene la última palabra y eso puede traer consuelo y puede traer una luz de esperanza a las personas en todo lugar del mundo. Así que si nos volvemos al Señor en nuestro principal llamado, que es escucharle a Él, tendremos un mensaje para predicar siempre. Hola, soy Carlos Mejía. Estoy aquí en el programa Impacto con Elaine y estaremos hablando acerca de la gran comisión en tiempos de pandemia. Te invito a que estés pendiente y puedas aprovechar este momento. Acompáñanos el próximo miércoles a las 7 de la noche e Impacto de Vida sale al aire para todos ustedes. ¡Gracias!